Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa de Naturismo Hérbol, donde salud es felicidad. Esta noche les vamos a hablar acerca de un proceso que, bueno, se vive cuando es este tiempo donde nuestro cuerpo se está curando, se está sanando, que es la crisis curativa. Vamos a platicarles un poquito acerca de eso. Muchos de nuestros pacientes saben y han experimentado esta crisis curativa, pero otras personas pues no la conocen. Y el día de hoy les vamos a platicar acerca de esto, qué es lo que sucede en esta crisis curativa y por qué pasa también. Efectivamente, bueno, estamos hablando acerca de la crisis curativa. ¿Qué es esto? Pues es una reacción de nuestro cuerpo que puede aparecer durante el proceso de curación de una enfermedad o por un proceso de limpieza o desintoxicación. Nos ayuda a recuperar el equilibrio que se ha perdido durante la enfermedad y durante la misma, pues suele atravesarse una fase de empeoramiento de los síntomas. Esta reacción es una señal de que el proceso está funcionando correctamente. La crisis curativa es un proceso de liberación, de resolución, de integración de aspectos excluidos o temas vitales pendientes. Efectivamente, por ejemplo, si nosotros tenemos, no sé, dañado nuestros bronquios y nuestros pulmones, si tenemos problemas de asma o frecuentemente nos enfermamos de las vías respiratorias, una vez que empezamos con un proceso de desintoxicación, pues estos síntomas se van a agudizar. ¿Qué es esto? Pues que vamos a empezar con muchísimo más, a lo mejor tos, con un poco más de escurrimiento nasal, vamos a empezar a empeorar, por así decirlo. Se va a empezar a agudizar, se van a empezar a presentar mucho más estos síntomas. Pero esto no quiere decir que estemos empeorando, no quiere decir que no nos esté funcionando el tratamiento o que estamos enfermándonos un poco más. Todo lo contrario, lo que está haciendo la crisis curativa, pues es depurar nuestro organismo, sacar todo aquello que nos está dañando nuestro cuerpo, todas esas toxinas, y por eso mismo empezamos a ver esos síntomas tan agudos. Entonces, si a lo mejor una persona padece, por ejemplo, de migrañas, no sé, una vez al mes o una vez cada 15 días, pues mediante la crisis curativa que, bueno, el tiempo va a depender. Hay gente que incluso, por lo general, les da luego, luego al momento de hacer la desintoxicación, pero hay personas que no aparecen luego, luego, sino que a lo mejor al mes de estar haciendo el tratamiento natural, empiezan a desintoxicarse. Entonces, una persona que sufre de migrañas, pues a lo mejor si le daban una vez cada 15 días o dos veces cada 15 días, durante el proceso de crisis curativa, le va a doler diario y puede ser muy intenso estos dolores. Sí, y alguna, por ejemplo, de estas causas es cuando nuestro cuerpo tiene una curación, una crisis de curación, una crisis curativa, es cuando tiene muchas toxinas, cuando nuestro organismo está sobrecargado de toxinas por mala alimentación, por falta de ejercicio, por tensión, porque a lo mejor alguno de nuestros órganos no está funcionando correctamente, incluso cuando a lo mejor tenemos, pues, mucho sentimiento como acumulado enojo, tristeza, este, pues, todo esto comienza, nuestro sistema, nuestro organismo comienza a trabajar, pues, de una manera incorrecta. Entonces, al nosotros empezar o cambiar nuestros hábitos de alimentación, ya cuando empieza a venir esta crisis curativa, esto nos ayuda a poder eliminar todas esas toxinas, todo lo que nos está provocando que nuestro cuerpo no esté funcionando correctamente. Entonces, como comenta ahorita Lupita, este, este padecimiento o esto malo que traemos comienza a agudizarse, comenzamos a eliminar estas toxinas, que a lo mejor con una gripa, bueno, gripa entre comillas, porque es diferente a la gripa, pero empezamos con el escurrimiento nasal y demás, y es un poco diferente a como normalmente se siente uno, como decía ahorita, pues, a lo mejor si las migrañas las traía de, no sé, intensas, puede ser que las migrañas las traiga, pero de una manera diferente a como normalmente las trae las migrañas, y en general con cualquier otro padecimiento que traigamos, pues, debilidad, bueno, estamos a platicar un poquito más de cómo, cómo se puede, este, sentir la persona, pero bueno, cuando nosotros empezamos a desintoxicar el cuerpo, al momento de cambiar esta dieta, o cuando hacemos los ayunos, los ayunos que nosotros les hemos estado platicando, que siempre los platicamos en la radio, de comer solamente, pues, fruta durante un día, pues, una, una fruta o dos frutas diferentes, estos ayunos también nos ayudan a que nuestro cuerpo se vaya desintoxicando. Si nosotros juntamos la buena alimentación, los cambios de hábitos de alimentación con este, pues, con los ayunos, nos va a ayudar todavía más a que nuestro cuerpo se desintoxique. Entonces, viene este proceso de esta crisis curativa, pero no hay que tenerle miedo, porque esta crisis curativa está ayudándonos a sacar realmente todo lo que nuestro cuerpo ya no le sirve, lo que nuestro organismo, pues, no, pues, no tendría que tener. Entonces, esto es muy importante que lo conozcamos, que lo sepamos, porque podemos estar con un tratamiento, como también platicaba, este, el doctor, podemos estar con un, con un tratamiento y a veces decimos, uy, pues, me estoy sintiendo peor y lo queremos dejar. Sin embargo, pues, es un proceso, porque, pues, tampoco nos enfermamos de la noche a la mañana. Entonces, así como fue un proceso en el cual nosotros nos enfermamos de, pues, una u otra, este, cosa, también este es un proceso en donde nuestro cuerpo se va desintoxicando. Y, bueno, alguno de los síntomas de la crisis curativa que, que pueden persistir, porque incluso en ocasiones, pues, la crisis o la curación está relacionada con cuestiones ya pasadas. No sé si hace tiempo la persona padecía de dolores de espalda, pues, puede ser que mientras está haciendo el tratamiento natural, mientras está depurando, puede ser que vuelva a aparecer este tipo de dolores, porque una desintoxicación completa, pues, es de todo. O sea, no nada más vamos a terminar con los problemas que ahorita nos están molestando, sino que todas las toxinas que traen el organismo, esos órganos que a lo mejor ya se nos estaba olvidando que también están dañados, pues, en el momento de, de la desintoxicación, pues, también va a empezar a desintoxicarse estas cuestiones que ya habíamos, o habíamos pensado que estaban superadas. Incluso, pues, le digo, pueden ser varios síntomas. El dolor de cabeza es uno de ellos, las erupciones en la piel, cuántas veces empezamos a comer muchísimo mejor, y, pues, empiezan a salir granitos. Esto tiene que ver mucho, por ejemplo, con la depuración del hígado. Si una persona está acostumbrada a comer muchas grasas, a comer mucha carne, a consumir productos de lácteos o de origen animal, harinas, pues, nuestro hígado poco a poco se va intoxicando. Entonces, al momento de hacer una dieta desintoxicante, pues, empieza a limpiar ese hígado, y, pues, uno de los órganos que está conectado con el hígado, pues, es la piel. Entonces, mediante la piel se manifiesta toda aquella depuración que hace el hígado. Las náuseas, los dolores, incluso en las articulaciones, los calambres musculares, irritabilidad, obviamente, por el proceso de desintoxicación, depresión, pues, podemos sentirnos incluso muy cansados, muy débiles, con muchísima fatiga, diarrea o estreñimiento. Cualquiera de estas dos cosas se pueden presentar. El insomnio, hoy una sensación de somnolencia, y, bueno, hasta sudoraciones nocturnas. Hay pacientes que, por ejemplo, están, pacientes femeninas, que, bueno, están en el proceso de la menopausia, que normalmente un síntoma muy general es que las personas empezamos a sentir como muchas sudoraciones nocturnas, mucho calor, aunque esté haciendo muchísimo frío. Pues, bueno, en el proceso de la desintoxicación de la crisis curativa, estos síntomas se agravan un poco más. Empiezan a haber más sudoraciones, muchísimo más bochornos, pero es nada más en el proceso de desintoxicación. Nosotros, a todas las personas que van a nuestro consultorio, pues, les comentamos esta crisis curativa, pero también les dejamos muy en claro que solamente es un proceso de desintoxicación, que nada más unos 4, 5, 6 días por mucho van a tener estos síntomas, pero después de que da una crisis curativa, pues, bueno, el cuerpo queda muchísimo más limpio y, por ende, nos empezamos a sentir mucho mejor. Sí, y tenemos que tomar en cuenta que esto es algo que nos va a ayudar, que, por ejemplo, bueno, algunas de las de lo que nos ayudaría, por ejemplo, a que esto se presente o que nos ayude a desintoxicar el cuerpo, pues es cuando hacemos los cambios de hábito de alimentación, en el naturismo, por ejemplo, ahí en el consultorio nosotros hemos tratado muchísimos pacientes con diversas enfermedades que con este, con el tratamiento ayudamos a que su organismo empiece a recuperar, pues, su función como debe de ser, a que los órganos empiecen a funcionar correctamente. Obviamente, pues, depende mucho del organismo, depende mucho de la enfermedad, depende mucho, pues, de la persona en general y, pues, el tratamiento, si lo hacemos o no, qué tanto tiempo podemos estar con este proceso, esta crisis curativa. Hay pacientes con los cuales, pues, se dura un poquito más, hay pacientes que al principio no ven eso, no ven esta crisis curativa, la empiezan a ver, pues, a veces hasta los 3, 4, 5 meses, pero esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Si nosotros queremos, por ejemplo, desintoxicar el cuerpo, que decimos, bueno, yo no tengo ninguna enfermedad, pero sé que estoy comiendo incorrectamente, pues, nuestro organismo se va a empezar a intoxicar. Entonces, al momento de nosotros, pues, cambiar los hábitos de alimentación, hacer algo, un poquito de actividad física, empezar con una de estas terapias, por ejemplo, también la homeopatía, aparte en la turismo, es algo que también puede, pues, ayudarnos o puede provocar, digamos, esta crisis curativa porque es un proceso en el cual, pues, el organismo se está desintoxicando. Es algo muy bueno que dejemos que nuestro organismo se desintoxique porque, pues, la mala alimentación, los medicamentos, pues, la falta y la falta de actividad física provocan que nuestro cuerpo, pues, no funcione correctamente, que se empiecen a, las toxinas que consumimos se empiecen a acumular en nuestro cuerpo y, bueno, poco a poco vayamos enfermándonos de diversas cosas. Entonces, al momento de nosotros, pues, hacer un tratamiento, cambiar los hábitos de alimentación, hacer los ayunos, ayudamos a que el cuerpo se vaya desintoxicando. Sí puede venir esta crisis curativa, pero como platicamos en un principio, depende mucho de la persona y depende, obviamente, de qué tan grave sea la situación por la cual estemos pasando. Y si, por ejemplo, pues, ustedes quieren desintoxicar el cuerpo o tienen alguna enfermedad o simplemente, pues, quien quiere encaminar los hábitos de alimentación y mejorar su estado de salud, los invitamos a que nos visiten. Bien, estamos ubicados en la calle Manuel Doblado. El número es el 107, calle Manuel Doblado, número 107 en la zona centro de León, Guanajuato. Estamos entre la calle Madero y la 5 de febrero. Los horarios de atención a nuestro consultorio son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde en un horario corrido y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El teléfono del consultorio es el 713-0491. Se los repito, 713-0491. Y también tenemos las consultas por vía telefónica. Si usted no se encuentra en León, Guanajuato, está en la República Mexicana o en cualquier otro lugar, tenemos también las consultas por vía telefónica para no tener pretextos para cambiar nuestros hábitos de alimentación, desintoxicar nuestro cuerpo. Hay que marcar al 477-713-0491. Márquenos y ahí les vamos a proporcionar un poquito más de información acerca de las consultas por vía telefónica. Y bueno, ¿cómo disminuir lo que es la crisis curativa? Hay que beber muchísima agua. También, bueno, los jugos son buenísimos. Acuérdense que toda la fruta, como ya le hemos mencionado, programa tras programa, la fruta tiene muchísimas propiedades y esto ayuda mucho a depurar nuestro cuerpo. Entonces, si lo que queremos es que rápidamente la crisis curativa pase de nuestro cuerpo, pues hay que ayudarle consumiendo muchísima fruta, muchos jugos, muchos tés. En caso, por ejemplo, de fatiga o de somnolencia, descansar el tiempo que sea necesario. Hay que escuchar a nuestro cuerpo. También, si nuestro cuerpo se siente cansado, pues bueno, vamos a darle el descanso que necesita, hasta incluso hasta un buen masaje para aliviar lo que es la sensación de malestar, sobre todo, por ejemplo, de articulaciones. La vena ayuda mucho al proceso digestivo. Acuérdense que la digestión está en el centro de nuestro organismo y es lo más importante. Si una persona tiene mala digestión, pues vamos a tener malos otros órganos. ¿Por qué? Porque en el proceso digestivo es donde se encuentra la mayor parte de absorción de nutrientes. Entonces, si está mal desde la absorción, pues obviamente cualquier órgano va a estar en malas condiciones. La linaza también ayuda mucho a la eliminación de toxinas. Y la irrigación del colon o la aplicación de enemas, pues pueden proporcionar alivio. Por lo mismo, que si el colon está mal, que si se acumulan muchísimas toxinas, pues hay que hacer estos lavados intestinales. Luego es un poco incómodo al principio, pero la mejoría que se ve con estos lavados intestinales son magníficas. ¿En qué consiste? Pues bueno, nada más hay que poner a hervir, por ejemplo, en un recipiente, dos litros de agua. Le vamos a poner unas cuatro cucharadas de semilla de linaza. Lo vamos a colar, lo dejamos tibiar. Le vamos a poner cuatro cucharadas de bicarbonato de sodio con el jugo de dos limones. Vamos a comprar en la farmacia un irrigador y vamos a colocar la canulita por el ano. Vamos a dejar que el recipiente, los dos litros, pasen por la manguerita hasta nuestro colon. Vamos a resistir o mantener el líquido lo más que podamos y después vamos a ir al baño. Esto ayuda mucho a limpiar todo lo que son las paredes intestinales. Los ayunos también son magníficos para lo que son las crisis curativas. ¿En qué consisten? Pues dos, tres días seguiditos a hacer un ayuno a dos frutas. Por ejemplo, ahorita que se viene el mango, pues hay que aprovechar la temporada de mango, mango con naranja, mango con sandía, la fruta que sea de su preferencia, pero hay que darle de dos a tres frutas máximo a nuestro cuerpo. Solamente comer esas frutas. ¿Para qué? Para depurar nuestro organismo. El bañarse con agua fría también activa muchísimo lo que es la circulación y fortalece el sistema inmunológico. Entonces, todo esto puede ayudar a que la crisis curativa pase rápidamente. Y pues algo importante que hay que mencionar. Una crisis curativa es aguda. ¿Qué quiere decir esto? Que es un dolor o algo intenso, algo que pasa en el momento y cuando nuestro cuerpo se está como a lo mejor enfermando, es algo que va un poquito más gradual, algo que a lo mejor te sentías bien y cada vez te sientes un poquito peor. La crisis curativa es algo agudo, es algo como que viene intenso en un momento y dura algunos días. Entonces, también hay que tener en cuenta esto. La crisis curativa es algo intenso y una enfermedad, pues algo que va gradual, poco a poco vamos empeorándonos. Bien, les quiero patizar una cosa brevemente. Hay una frase que dice la noche es más oscura antes del amanecer. Entonces, para poder curar, primero tiene que haber un momento de, digamos, de tinieblas. Que no es de tinieblas, no estoy exagerando, pero van a tener que sentirse mal tantito, una media hora, un ratito, un día entero, pero es raro. El momento es muy rápido y con diarrea, mucha mucosidad, plemas, un poco de cansancio. Pero pasando esa crisis curativa van a sentir una felicidad absoluta que no se compara con nada. Porque con salud lo tenemos todo y sin salud no tenemos nada. Créanme, lo sé, es lo que les estoy platicando. Con salud lo tenemos todo, todo. El mundo es nuestro, están a nuestros pies. Las demás personas están a nuestros pies. El mundo entero está a nuestros pies. Lo digo en un sentido figurado, no es de que estén en esclavos, los demás, no, no, pero tenemos la posibilidad de que estén con todo mundo, de hacer amigos, de hacer todo lo que quieran. Con salud lo tenemos todo y sin salud ¿qué tenemos? No tenemos nada, nada absolutamente. Por eso les cuento que vayan al consultorio y que se atiendan a pesar de que muchos van a presentar la actividad curativa. Pero vale la pena hacerlo. Bueno, yo quisiera preguntarle, pues si tenemos preguntas, díganme para ir con ella directamente. Sí, tenemos una pregunta, una persona que nos dice que tiene, le dijeron que tiene un tumor en la parte de atrás del oído. ¿Qué puede hacer para que se le quite el tumor o porque no se quiere operar? Posiblemente, posiblemente sea un neurofibro, neurofibro, perdón, un neuroma del acústico, del nervio del acústico. Ese me fue el nombre. Yo le recomiendo cuidar a casa a su neurólogo todo lo que le diga. Eso es importante. Tiene que hacerle caso a su neurólogo todo lo que le están platicando. Sin embargo, tiene que llevar el paciente dieta vegetariana cruda para que la tumoración se limite lo más que se pueda. Se limite lo más que se pueda y eso va a ser de alguna forma ayudar a que no se, a que no se, que no haya una metástasis. Lo más posible para que no haya una metástasis. Atención muchísimo los baños de asiento con agua muy fría. Sentarse en una tina con los pies por fuera y el agua al nivel del ombligo o no, muy muy fría. Le pongo unos 10, 15 hielos para unos 20 minutos diario. También debo decir algunos mitos. No piense usted que tomando el té de guanábana pues se va a curar. Obviamente no. No hay ninguna planta medicinal que sea ni la grosa o que no lo hay. Ni ningún jugo ni ninguna planta. No lo hay. Eso no existe. Pero si cambia todo su estilo de vida mejora muchísimo. De ahí me consta que hay varios tumores no puedo decir que todos pero sí varios que empiezan a reducirse nada más cambiando la alimentación y el estilo de vida en general. Eso es una realidad. Entonces inténtelo porque yo no sé exactamente qué tumor sea. No puedo adquirir una imprudencia. Hay que ser muy prudente lo que uno dice. Yo soy doctor no puedo andar hablando pero lo que le estoy recomendando de forma muy general sí le va a servir al paciente. Le va a servir muy bien para muchísimas cuestiones. También el paciente debe comer muchas nueces muchas almendras mucha cebolla. Mire hay un remedio buenísimo que sirve mucho 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 que es comer mucho dientes de ajo. Agarra una cabeza de dientes de ajo y la pica bien, bien, bien todos los días. Una cabeza de dientes de ajo la pica bien, bien, bien a la pela obvio, ¿no? Y se la toma en la mañana y la mitad de la mañana a la mitad de la noche con un vaso entero de agua. Toda la cabeza de dientes de ajo y todos los días una cabeza de dientes de ajo. Es fenomenal contra problemas de un tumor y ojalá se pueda consultor con Luquita con Karen con Vanessa para que se atienda con más minuciosidad. Sí, también tenemos una pregunta de Micaela Piña nos dice que tiene pólipos en la nariz ¿qué puede hacer para no tener que operarse? Pues mira Micaela lo que puedes ponerte por ejemplo es el barro el barro en la nariz una capita no tan gruesa este obviamente por fuera por fuera el barro este te lo vas a poner pues todos los días hay que ponerlo unas dos veces en el día vamos a dejarlo una media hora nada más hay que cuidar de que no se nos seque el barro esto te va a estar ayudando a que se deshagan un poquito estos pólipos también tendríamos que ver pues qué tan avanzado esté todo el problema igual los cambios de hábitos de alimentación te van a estar ayudando a que pues dejemos de producir esto dejemos de que bueno que ayudemos a que también disminuyan el tomarte este un jugo de naranja con rábano y un centímetro de jengibre también te va a ayudar a abrir un poquito lo que vienen siendo vías respiratorias incluyendo también esto de la nariz y bueno los ayunos también que comentaba ahorita también este que comentábamos ahorita también con fruta puede ser la fruta que tú quieras elige dos frutas la que te guste y todo el día vas a comer esas dos frutas nada más que esas dos frutas en todo el día te va a ayudar muchísimo también a que pues esto vaya disminuyendo y que tome el fenogreco el fenogreco es muy bueno para la inflamación no nada más digestiva sino que en toda la inflamación sean hemorroides sean pólipos todo lo que es un proceso inflamatorio ayuda muchísimo el fenogreco se lo puedes agregar al jugo de rábano con naranja que te acaba de mencionar Vanessa además el jugo de naranja con guayaba también ayuda mucho acuérdate que la guayaba y la naranja son ricas en vitamina C y ayuda mucho a lo que son procesos inflamatorios de bronquios y pulmones entonces hay que agregar mucha naranja mucha guayaba a nuestros hábitos de alimentación tenemos otra pregunta de Roberto él nos dice que tiene el hígado muy inflamado ¿qué puede hacer para que se desinflame? para adelante doctor ¿el qué? sí adelante no pero tiene un inflamado ¿el qué? no escuché el hígado el hígado está inflamado mire seguramente dice que está inflamado porque hicieron un ultrasonido debe salir con alguna alteración seguramente tiene esteatosis hepática o sea hígado graso o bien ya hay cirrosis o hay alguna que tiene el hígado ¿verdad? bueno entonces hay que tomar el té de cardomariano lo puede tomar como té cardomariano si lo quieren un extracto mucho más poderoso que el té compran en el consultorio árbol ¿verdad? ahí tenemos el extracto de el tónico de hígado árbol el tónico de hígado árbol se lo toma todas las noches todas las noches y en unos dos tres meses tiene que mejorar notablemente pero para que funcione nos debe ayudar con la alimentación si no pues no va a servir de nada ¿verdad? está todo el día comiendo chicharrón con birra a menudo refresco de cola y ahí estoy a punto de tomar que bueno bendito sea Dios bueno si todo el día comes puro puro carne de cerdo nunca va a mejorar tiene que suspender las carnes rojas y blancas suspender la comida chicharra y empieza a comer más pepino más agua de jamaica más agua de alfalfa eso limpia mucho el hígado además de que también en ayuno todos los días tome dos cucharadas de aceite de olivo con el jugo de un limón esto es muy bueno para depurar el hígado y bueno pues lamentablemente se nos está terminando el tiempo del programa escúchenos todos los martes miércoles y jueves a las 9 de la noche por su estación preferida LG La Grande por la 95.5 de FM muchas gracias Vanessa muchas gracias doctor Luis nos escuchamos mañana Dios mediante sean felices ¡Chus! 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 ¡Chus!